Acá estamos, órale güey, estamos aquí en el frontis del Hotel Sheraton, esperándolo a él. Órale, y con este público maravilloso que viene a ver, Alejandro Fernández. ¿Qué están haciendo? Miren, ya está, porque hoy día se presenta en la quinta vergada, Alejandro Fernández. ¿Quién está aquí para cantar canciones mexicanas, güey? Sin duda, con este público, han llegado todo al frontis. Mira, saludos por allá, vienen de Arica, vienen de todos lados. Abrazo, hoy día aplauso para el gran, Alejandro Fernández. ¿Vamos a cantar con Alejandro Fernández hoy? Sí, bueno, órale güey. Sí, si tú supieras, por ejemplo, me dediqué a perderte y tanto más, pero lo estoy viendo él. No, qué román, ¿qué a quién? Lo estás viendo él. ¿Me estás jodiendo? Sí, en serio, mira, mira, es que viene a cantar, no, está hambre. Está la gente McDonald's aquí. Miren, qué rico, qué rico, qué rico. No sé si prefiero a Alejandro Fernández o a Búrguez, ¿sabes? No, no sé. Pero si yo le digo, me dediqué a perderte. Hay momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte. Ay, me muero, lo llego a ver y yo me desmayo acá, Nacho. Llega a aparecer Alejandro Fernández y nos desmayamos todas, chicas, ¿o no? Sí, me muero. Pero lo estamos viendo a él, porque vendría antes de la Quinta Vergara. Viene directamente desde México. Si tú supieras, Canta Corazón y tantas otras canciones, lo tenemos ahí. Le damos la bienvenida al gran Alejandro Fernández. Gracias. 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 Claudio. Claudio. Claudio, aquí. Tonka, yo nací, para amar. ¡Ay, un besito! Muchas gracias, mándale un abrazo y un beso de mi padre. Te mando un abrazo a la Tonka, un abrazo y un beso de la parte de la Tonka. Muy bien. Vengas ustedes corriendo. Ya quiero felicitar, porque además, chicas, les cuento que en persona es igual a Alejandro, no solamente en la voz, sino en el cuerpo. ¡Guau! Es una, te podés una voltita, podemos una vuelta... ¡Pero por el amor de Pedro! ¡Mira! Soltero Casado Divorciado Comprometido Comprometido Sí, por supuesto Pero como buen mexicano ¿No tiene más de una mujer? No, solo una Solo una Igual que Alejandro Solamente una Yami Ignacio Decirle que está apareciendo En pantalla también El Instagram De nuestro doble oficial De Alejandro Fernández Así que apareció también La promoción Excelente el trabajo Buena la música Nos preparamos Para un nuevo show Esta noche La Quinta Vergara Vénganse rápido Para acá A siempre Que se raticó maravilloso Gracias Vénganse rápido Para acá